bon dia amiguinos amantes del ciclismo bienvenidos a la sexta jornada de esta competencia tan importante la volta a cataluña en su edición número 100 en esta etapa 193 kilómetros teníamos un puerto de tercera luego uno que hay en ocasiones le dan tercera a veces desde donde primera estamos a tres kilómetros 600 del final de la jornada del día de hoy un final que nos va a llevar un grupo compacto tuvimos una fuga harold tejada hizo parte de esa fuga ya en este momento les dieron captura falta de más o menos unos 18 kilómetros tres kilómetros 300 y menos green a diar en la parte delantera por llevar muy bien lo que es cobijado al líder en este tipo de finales en donde la carretera se abre ahí rombo y ahí estrecho ancho y mucho meter a manurio necesitan eso ubicar muy bien a los corredores a los ciclistas hemos visto a esteban chávez muy bien a rigoberto urana ultrago a harold tejada que hace parte de esa fuga desde la salida cruza por puertos especiales segundo por el puerto de montaña también hace segundo muy muy pendiente siempre ahí corredor de el departamento del huila entonces ahí va el huilense de el astana en este momento el bora jasgrone quien trae a píder sagan lo quieren ubicar mejor allá adelante sagan es un corredor aso quienes estuvieron pendientes hace un poco tiempo una semana más o menos o más o menos no una semana vimos como en la san remo sagan estaba metido ahí con la crema innata de la de la competencia y el día de hoy se les tiene la última oportunidad estos corredores que hacen bien el final en embalaje en grupo nairo también muy bien ubicado muy muy bien ubicado siempre ha sido un ciclista que anda muy pendiente recordemos la clasificación general nos tiene a esteban chávez rubio como sexto a nairo como 12 a un buitraguito que me ha mejor dicho sorprendido él es un joven ciclista formado en fundación de esteban chávez en donde hace estas competencias ya su segunda temporada en un equipo tan importante como el bar en victorios y quien tiene de verdad la madurez para tomar este tipo de categorías y más esta que es la techo del mundo como uno de los grandes ciclistas kilómetro 800 sigue siendo el propio y neos grina diar el que se pone adelante de uconic lo intentaba con nox después mandaron a cavagna pero ahí se les dio alcance estamos ya en la parte urbana ducha es muy bien ubicado ahí también está dan james el líder de la competencia del ante geren thomas ahí está un ciclista el libro que es tremendo para lo que es el lance de los ciclistas de los corredores aquí vemos a uno de la arquea que se quiere meter por la parte izquierda pero en realidad hay que tener nervios de acero no comerles como se diría no 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 tenerle miedo a lo que pueda ser el final un final que siempre se escuchan piñones ruedas siempre hay el ruido de y esa esa presión es la que hay que evitar mucho mucho ciclista en algún momento tiene talento para rematar pero muchas veces no para sentir esa presión que se da ahí un kilómetro para la meta en este momento mil metros mil metros que nos van a llevar ya en un pequeño ascenso así luego ya viene la parte más llana en donde los grandes embaladores tendrán que salir ahí israel star at nation también pone a alguien en adelante nox del duco nick se quiere ubicar y acelerar hoy hay un corredor vasco el rally no el rally el rally y el y el euskadi traen en el mismo color naranja en su uniforme y es un problema poderlos descifrar entonces aquí ya estamos en los últimos 600 350 metros 4 400 350 de mi cabaña parece que es el que se puede lanzar ahí y dar y impact vamos a esperar sagan es quinto en este momento sexto vamos a ver cómo se lanza listo se lanzan se lanza sagan quiere pasar por en medio de dos sagan peter vamos ahí aguanten no salgan compro de boracas grone gana la etapa en este momento estamos viendo la llegada de los demás ciclistas muy bien por lo que hace el bora el bora quien en este punto pues un corredor para clasificación general no tienen pero para los remates y como lo es hagan me gusta se hagan como ese gran embalador se vuelve a encontrar con un buen punto o un muy buen estado de forma él hace que unos un poco más de un mes él tuvo la lo que se vive la gripa está ahí y tuvo que bajarse luego llegar como con la nota baja corrió san remo se sintió muy bien y ahora le regala a su equipo el boracas grone esta victoria muy muy chévere él ha sido campeón del mundo tres ocasiones de avenida colombia estuvo en un gran fondo en panamá es un corredor muy amigo de gaviria tanto así que lo han visto en medellín con un sombrero volteado y andando en metros es un man muy fresco y un gran gran corredor que el día de hoy les regala la victoria a este gran equipo entonces muy chévere gano el favorito para muchos aquí los duconic pues también siempre tienen ese corredor para hacer finales pero no os hagan hagan se busca la vida en medio de dos y entre esos dos logra la victoria entonces estamos pendientes de que nos den o nos ayude aquí la transmisión con clasificaciones generales con con finales vámonos con la imagen de la de la llegada entonces aquí les voy a mostrar lo que vivimos en este momento en meta la victoria de peter sagan muy chévere me gusta salgan como corredor como alguien que sigue todas maneras a pesar de que en momentos no le brilla como tanta gente lo quiere y a veces también opina que el ciclismo es desgastante y de cierta manera la presión que manejan es mucha sigue haciendo ahí parte entonces vamos a irnos a lo que es un resumen de lo que fue el día de hoy entonces vamos a esperar clasificaciones generales pero primero vamos a irnos con el resumen un resumen importante importante el día de hoy vamos a irnos con este resumen de la vuelta vuelta a cataluña en su edición número 100 esta es la imagen de la etapa que vivíamos el día de hoy 103 193 kilómetros es puerto de tercera aquí harold tejada y otros cuatro más hacían fuga en este momento esta sería la clasificación general que nos dieron esta mañana en donde james era el líder de la de la de la clasificación adán del ineos tenemos a richie por de ahí también de ineos segundo a 45 a guerrero y tomás a 49 segundos a nuestro mejor colombiano esteban chávez a 104 seguíamos pendientes aquí tejada pasada por un sprint especial segundo ahí con dos puntos esta era la fuga del día en donde esa fuga siempre estuvo por los tres minutos 19 muy muy bonito por lo que hace colombia y latinoamérica con sus corredores entonces acá veíamos la fuga 2 52 a 60 de meta harold tejada también estaba mejor y si jacen seguimos viendo aquí como ya en algún momento el bora organizado esa persecución lo mismo ahí también se metía le busca tele buscad y el equipo vasco quienes también el mes que viene tendrán su carrera la auxilia aquí donde estaban bajando por lo que fue el habano el bocadillo de la hidratación muy pendiente atrás otro más que también teníamos será en la misma imagen este de aquí color rosa es rigoberto urán y aquí esteban chávez juntos y entonces en por su banano mira aquí go rico go llevando siempre su habano hoy tuvimos algo bonito que fue una vuelta por el circuito del autódromo de cataluña hermoso hermoso lugar tremendo muy muy no sea el ciclista se veía pequeño o se ve pequeño al lado de un escenario tan inmenso bueno esto ya es mañana aquí el puerto de montaña el último que tuvimos en donde cabaña tenemos una noticia importante molano acaba de hacer tercero en la clasificación de la etapa molano tercero muy bien para colombia muy muy importante quien llega a tercero el día de hoy es molano aquí vamos a buscarlo nos las imágenes de la de la clasificación de la etapa y aquí les voy a mostrar entonces cómo fue la etapa del día de hoy esta es la clasificación de la etapa en donde peter sagan corredor del borajas grone gana 4 horas 23 minutos 18 segundos el segundo para dar y al mismo tiempo el tercero para nuestro colombiano sebastián molano importante victoria de molano aquí también tenemos a jansen como el cuarto a camp como quinto ya aquí pues bueno no nos muestra más que esto muy bien por lo que hace molanito entonces entre los el corredor del israel y el guay que venía en medio de será el corredor molano ya también tenemos clasificación de la general en donde no hay modificaciones pero esperamos tener una imagen aquí para ustedes seguimos pendientes yo les voy a mostrar también aquí algo bonito e importante de ver voy a buscárselos listo entonces para que estén pendientes miren aquí vamos a tener palabras de esto fue el día de ayer no sea mañana está vallana es frío y qué pasó quien hablaba y era molano pero me ni vuelvo y lo busco estas imágenes me las o todos estos vídeos me los da luis barbosa quien quiero saludar en este momento periodista fotógrafo de grandes carreras y a quien él me apoya con mis vídeos no no es una etapa muy llana pero bueno yo creo que mañana si se puede llegar al sprint trataremos de hacer lo mejor yo creo que el equipo tiene ganas de que mañana sea un buen trabajo yo también entonces esperemos ¿no? yo creo que si se van todas las cosas se controla la carrera desde el inicio o sea hay una fuga pequeña y yo creo que si es posible que llegue al sprint ahí escuchábamos a molano otro también muy trago esto fue ayer y después de dos etapas de montaña la verdad que ya ya dolen las piernas bueno ya vemos mañana mañana a las días no sé si va para el sprint y no se ha para hacer lo normal y y bueno que ya no se me emocionan aquí muy bien ahí teníamos la entrevista de dos de los importantes molano el día de hoy quien está haciéndose tercero en esa etapa la clasificación general ya se las voy a tener en momentos clasificación general no sufre modificación alguna esta es la clasificación general del día de hoy en donde ya son veintitrés horas ocho minutos y cuarenta y cinco segundos para adan jakes el segundo de richie por del ineos esos uno dos y tres de rey tomás es tercero sexto nuestro esteban chávez quien está también en la disputa de la camiseta de la montaña de la clasificación de los puntos o sea que lleva el azul de los puntos pero también el líder de la montaña muy bien por lo que está sucediendo con esteban chávez y el grupo colombiano siempre protagonistas nuestros colombianos en esta vámonos a otras imágenes importantes también como lo son él el que mañana se nos viene como plato fuerte entonces el cierre de esta vuelta a cataluña nos trae esta tremenda etapa la séptima esta competencia o este circuito no primero tienen que hacer un trayecto para llegar a la parte del circuito ahí en barcelona entonces se hace un puerto de tercera ciento treinta y tres kilómetros esto es relativamente corto y luego las ascensiones una dos tres cuatro cinco y seis a un puerto de montaña que hay muy difícil hay que tener en cuenta también que esta competencia cuando tiene lluvia es tremendamente peligrosa es una carrera que genera bastante estrés en donde yo creo que el poderío de ese gran Ineos tendrá que haberse separado en algún momento pues no creo que hagan del uno al tres cuarto está Alejandro Valverde nuestro Esteban está sexto Quintana está doce entonces oportunidades importantes para que pronto podamos subir a la clasificación se pueden dar mañana es un día muy muy difícil la etapa se presta para eso siempre en este último circuito hay modificaciones y podríamos ver seguro seguro algún muy buen espectáculo recordarles también y para este video de cierre de que mañana o desde que esta misma noche en Europa los horarios cambiarán entonces las siete horas de ventaja se tendrán que tener en cuenta para lo que va a ser la transmisión en donde estábamos normalmente viéndola a las nueve y cuarto de la mañana hora colombiana o aquí para nosotros por lo que es RCN también claro Sport está presentando la carrera y mañana tendrá que ser una transmisión alrededor o creería yo de las cinco y media de la mañana entonces va a ser una carrera temprana corta porque por relativamente 130 no es mucho lo que hay que pero para que si lo quieren ver estén pendientes señores ah bueno aquí me escribió alguien Juan Camilo Super Mike pocos espectadores pero mucha brutalidad como va Chávez para el podio de mañana Juan Camilo parcero primero saludarlo y le digo que el podio está vivo esto aquí lo que ha sido Richard Carapaz ha demostrado esa fortaleza que tiene y en algunos momentos con lo mismo ese Roan Dennis que para mí es un gran ciclista se han dado en carretera para que lo que ha sido Geraint Thomas lo mismo que su líder Jace y también Richie Porte no gasten mucho pero mañana se tiene que jugar una carta importante sobre todo en el último sector en donde en Barcelona se tiene que hacer un circuito duro subida rápida descenso rápido y en donde en muchas ocasiones ha llovido rogamos o esperamos que mejor no el agua siempre nos ha traído la peor de los de los escenarios en donde los deslizamientos son muy comunes en ese circuito y que si las cosas se van a hacer en piso seco entonces y Chávez no Chávez está andando en mire en un gran momento y yo me aprovecho este espacio aunque a veces no me gusta alargarme pero yo sí me alargo hoy porque hace dos días cuando ganó Esteban la cuarta etapa yo vi que salía entonces en mi misma transmisión ustedes se pueden dar cuenta siete kilómetros doscientos y yo decía Esteban sale como señuelo para tal vez Simon Yates en algún momento atacar para mí era demasiado kilometraje el que se iba a hacer Esteban en los últimos kilómetros sobre todo siete de pronto si hubiera partido faltando cuatro o tres que aún ahí todavía hay bastante de cancha para recorrer no lo pensé así o sea seguro seguro yo dije en algún momento de pronto es un lance para desbaratar esto y hacer de otro de otra forma la carrera que de Grinadier y Neos muestra no Esteban está por encima de mis expectativas están dando tremendamente bien es capaz de ser el único corredor que ha podido salir de ese lote en esa etapa mire ahí iba Valverde en ritmas lo intentó le dijeron captura y va a Zedkus y va a Krasba iba Almeida y va Nairo que es alguien muy agresivo Valverde nunca pudieron salir de ahí Esteban sacaba la ventaja y se sostuvo hasta la meta entonces es el momento de Esteban ahora por ahí mire hace poco y él está listo para lo que es País Vasco esa competencia vendrá a ser en el siguiente mes en el mes que venimos el seis y está ya preinscrito lo mismo que Sergio y Guita que Huitrago también va a estar ricobertura entonces esa carrera va a ser buena Daniel Méndez también está ahí preinscrito entonces no eso es aquí gamer saludos especiales súper siguiendo su canal siempre gracias por hacerme el mundo del ciclismo no a ustedes y por las personas que lo ven así sean dos tres y al final no me estresa ni el número de visualizaciones ni a cuantos les pueda llegar si les llegó a ustedes la persona que está allá al otro lado haciéndolo de una manera como me gusta a mí en vivo así como que tú y yo para que las cosas sean no pregrabadas y ediciones sino como quedo quedo y ahí llevándoles a ustedes algo más personal algo más pasional me despido compas parceros amigos a todos los que les gusta la bici hoy ahí en Bogotá una reunión importante también tengo que decirlo como una protesta hacia todo lo que se está viviendo con ese gran número de bicicletas que se roban a diario más de 3500 personas están ahorita en este momento en Bogotá en el centro poniendo de alguna forma su puño en la mesa para que nos den de alguna forma más respaldo en el castigo que le puedan generar a un ladrón de una bicicleta mira son a diario en promedio un poco más de 30 las que se pierden las que se roban las que y de la forma tremenda veíamos o vemos que un varillazo en la cabeza que un ladrillazo para quitarle a usted la bicicleta entonces esperamos que todo bien estas estos estos entes sobre todo los que ponen las normas de ley les castiguen para que por favor este flagelo que nos invade desde las bicicletas más baratas y vueltas nada hasta las grandes bicicletas de carreras de corredores profesionales no pase entonces señores hoy seis gracias gracias por estar ahí amate hinche ustedes saben en este el canal de la puerqui a chanchi me despido con mi chancho chanchita se me está vieja hasta luego suspenso